A continuación, la corrupción. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. ...de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La Corrupción. ¿Qué tal amigos? Qué gusto ser con ustedes. Quiero pedirles, por favor, ustedes tienen la palabra. Hay un evento en la Oficina de Gobierno en Buenos Aires por alguna decisión que ha tomado el presidente Fernández. Y claro, como que recibe un tirón de orejas y fuerte. No sólo cargado del tirón de orejas propiamente dicho, sino como que parecería es una advertencia, pero no deja de ser un desplante, prepotente y arrobante. Veamos el video. Suficiente. Es un desplante, es una advertencia, es más o menos ni siquiera en forma elegante decirle, aquí mando yo, aquí mando yo. El señor Fernández debe haberse comprometido a cubrir y encubrir todo lo que se ha dicho hasta el momento y que por supuesto está en manos de los tribunales, como el asesinato del ex fiscal de Argentina que investigaba a la señora Fernández de Kirchner. Queda claro que la única posibilidad que este hombre tiene, a ver, es una deducción simple, pero sólo para pensar en voz alta. Ustedes acaban de ver, ¿quién manda en Argentina? Pero claro, eso sólo es posible siempre y cuando deba, siempre y cuando exista un compromiso fácil, claro, de demostrar. Ah, muy bien, pues, yo voy a ser tu binomio, tu vicepresidenta, pero eso sí tú me cumples en esto, en esto, en esto, en esto. La expresión del presidente argentino es mucho más complicada como cuando seguramente se despierta y piensa en todo lo que dijo respecto del manejo económico del presidente Macri y su relación con el Fondo Monetario y los organismos financieros en general. Es, pero de asombro y de terror, de terror, porque quién más que él la conoce, pues, si él la criticó siempre y de pronto terminábamos unidos, unidos, juntos. Pero ustedes acaban de ver, ustedes acaban de ver, esto puede tener en el lejano, en el cercano, mejor dicho, en un mañana cercano, esto seguramente como que nos advierta la única opción que le podría quedar al presidente argentino. ubicarla en su puesto y decirle, a ver, un momentito, aquí mando yo y yo no estoy para encubrirte. ¿Será que estamos próximos a ver esa escena? Esperemos. Tenemos otro tema y quiero pedirle a producción que nos ilustre con algo que se ha publicado en redes sociales y que me voy a permitir hacer un comentario, dar una opinión. A ver, estamos en producción ubicando esto que acabo de advertirles, que tiene que ver con el intento de fuga del señor Romero en España. creo que tenemos ya listo esto. Bueno, pero igual, quiero comentarles de lo que se trata. El señor Romero que acaba de ser extraditado del Ecuador y que se encuentra, extraditado desde España al Ecuador en vuelo de Iberia y que se encuentra ya no entre nosotros porque él está en la cárcel, no podríamos decir está entre nosotros, no, nosotros estamos libres. Planificaba una fuga desde España. Dice que en algún momento en el mes de octubre, si no estoy en un error, octubre, noviembre, los primeros días de febrero incluso, se aproximaba a la embajada de Venezuela en España con el propósito de hacer algunas diligencias, pero no llegó a ingresar conforme dice la nota que está publicada en varios periódicos. Tenía incluso un interlocutor entre él y el señor Correa, una interlocutora, una parlamentaria de Podemos porque claro, ya ellos comienzan a tomar precauciones y quién más que Romero y Correa, Correa y Romero si ellos a decir de las investigaciones que se hacen en el Ecuador armaron toda una estructura para espiar a todo el mundo, digo el mundo que les interesa, pues no, entonces no se comunican directamente, tienen personajes a través de quienes se comunican, pero eso también es fácil, eso está en la nube, pues claro, no hay nada oculto bajo el sol, pues por supuesto, así que solo es cuestión de tiempo. Ustedes recuerdan estimadas amigas cuando, y amigos, cuando el señor Sánchez finalmente logró conformar en el gobierno y como ese es un régimen parlamentario requiere del voto y de los votos de confianza, etcétera, para conformación del gobierno, ese es un gobierno parlamentario, bueno, pues no es la primera vez que han hecho alianzas en España ni mucho menos, pero hizo con Podemos y Podemos a través del señor Iglesias que dicho sea de paso, era una especie de portador de sombrero en Bolivia, en el Ecuador, en Venezuela, digo sombrero en el imaginario ese de que cuando salen a pedir contribución pasan el sombrero, no, no, aquí debe haber pasado saquillos inmensos, una cosa monstruosa la cantidad de dinero que ha manejado este tipo, de dineros de nuestros países, del nuestro, y voy a referirme solo el nuestro, y además ¿quién era el correo? Correa, él ponía su contribución y además servía de correo de los dineros que salía a Venezuela para iglesias, hay una investigación en este momento en España, ya es un país al cual seguramente en pocas horas, en poco tiempo, Correa no podrá poner un pie, porque a lo mejor pues va a tener que ir a parar en una investigación en ese país. Este hombre se ha metido en varios problemas. Les decía que cuando el señor Iglesias finalmente logró coronarse en la vicepresidencia con, en el gobierno del presidente Sánchez, uno de los primeros que compromisos que tenía que cumplir a Correa es el asilo político para Romero, pero claro, el primer escollo que tuvieron fue porque las pocas horas cuando Correa todavía no terminaba el festejo. Recuerden en su en su alocada cuenta de Twitter cómo hacía alarde del triunfo y de la presencia en el gobierno español de su compinche Iglesias, pero es que todo esto ha estado bajo una estrategia de conseguir el asilo político para Romero. El asilo político implicaba varias cosas, hasta un cuarto en la casa de Romero para Correa, porque el tipo no se haya, o sea, no, 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 para él estar sereno en algún sitio como dicen, quieto, eso es un imposible, además tiene que, tiene todas las facilidades del mundo pues, pero a pocas horas que se logró conformar el gobierno el ministro del interior dijo, no señor, no hay asilo, este individuo tiene en el Ecuador cuentas con la justicia y está procesado y además por un tema que para nosotros los españoles, los europeos, los americanos también, de derechos humanos, es muy complicado el haber sido parte de todo ese equipo delictivo conformado para perseguir al señor Valda que se salvó de milagro porque estuvo ya en manos de ellos en Colombia salvó su vida Valda yo a Valda lo conozco he saludado con él algunas veces muy pocas todo y fue parte del correísmo pues no se olviden eso fue parte del correísmo él es de los primeros que recorría con correa y que lo llevaba a correa a Venezuela y que el comandante como lo llamaban el señor Chávez le daba también palmaditas en la espalda etcétera si, si, si pero salvó su vida porque pretendieron secuestrarlo y porque así es es un asunto de la providencia logró escapar o sea no es que pretendieron lo secuestraron quien era el del operativo el señor Romero pues entonces estos temas de derechos humanos y además de un secuestro no un secuestro de una persona a otra para pasarle factura y decirle a ver necesito tanto no, no, no era un secuestro desde el Estado usando el Estado por eso es que Correa tendrá que ir a pagar parar seguramente las cortes internacionales porque es un delito de lesa humanidad y tiene jurisdicción mundial ah no es que se metieron se metieron y y con tal contundencia y con tal desfachatez y con audacia y tendrán que responder y se ve que que están camino hacia allá a responder pero ocurre pues que entonces como vuelvo y repito no le resultó el asilo para Romero porque Romero como que es una pieza clave ah no, no cualquiera a cualquiera le puede pasar cualquier cosa claro lo ideal sería que Romero no hable y no vuelva a hablar nunca porque seguramente están atormentados porque Romero está viendo en Glass por ejemplo que Glass está ahí purgando sus penas en la cárcel de la Tacunga y más allá de decir que es inocente porque esa es la contribución del correísmo versus la cárcel de Glass tienen a un inocente ya pues si pues vayan a sacarlo armen una cuadrilla ustedes que son expertos en cocteles Molotov vayan y saquenlo rescatenlo si si al estilo del rescate del hijo del chapo háganlo pues no la única contribución que le dan a Glass es decir está preso un inocente y pero no le aseguraron todo no le decían que ya transaron con Odebrecht que ya tienen arreglado con el ex fiscal etcétera y así que el intento de fuga de Romero no no tuvo éxito pero hay una cosa curiosa de lo que veía el relato en el impreso español en principio como que la idea es de que vaya a Bruselas no señor nunca debió haber tenido esa ese propósito porque los bandidos no se ubican en un solo sitio no pues son en diferentes sitios incluso hay unos que los usan para como campanas otros como cabeza de turco etcétera etcétera no entonces Bruselas no es el destino y se conoce que entonces por la vía de Portugal tenía como propósito y como destino o La Habana cosa muy rara es decir Cuba o Caracas es decir Venezuela Romero en Venezuela o en Caracas o en perdón o en Cuba en opinión lógica nada más porque tampoco es que tengo deseo ni 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 de lejos de hacer leña de este árbol que esté en el piso no 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 ese es el punto no aquí no hay ni odios ni venganzas ni mucho menos la desgracia de cada ser humano es 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 de cada ser humano pero lo raro digo es que lo que no hizo Patiño ni la banda que está en 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 México lo raro digo es que Romero no iba a México como que les es un problema como que detrás de Romero hay muchas cosas no Romero no iba a Bruselas imposible no era un imposible porque le iba a infectar el territorio más de lo que en algún momento ya ellos mismos tendrán que descubrir la clase de huésped que tienen no iba a Cuba o a Venezuela yo me pregunto estimados amigas amigos yo me pregunto estaba seguro el señor Romero en Cuba estaba seguro en Venezuela cuál era el propósito qué pretendían con Romero yo diría que por suerte seguro está aquí encerrado sí pero está seguro aquí no le va a pasar nada con toda seguridad no no pues tienen que cuidar que sus amigos no lo vayan a visitar nada más pues sí 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 por muchas razones por muchas razones así que les falló una más la toma del gobierno con el señor Iglesias el señor Iglesias hoy está en el ojo de la tormenta de Correa porque dicen que prepara reacción por cuánto le falló así no más les ha tocado a estos sujetos yo quiero en otro tema tratar de ser objetivo y voy anoté tres nombres el de la doctora Janet Zurita el doctor Rodrigo Enríquez y del doctor Marcelo Aguilar sí también anoté el nombre de Sergio Mera el doctor Mera es un funcionario de salud pública los doctores Zurita Enríquez y Aguilar la doctora Zurita escuché en un medio de comunicación y no me queda otra cosa en mi comprensión que se trató de una contribución excepcional respecto de el haber detectado en el Ecuador una portadora o infectada de esta de este virus que ha hecho crisis en el mundo crisis no quiero yo ser parte de la espectacularidad con la que se maneja este tema es un tema muy serio la doctora Zurita hizo el día de ayer un análisis serio sesudo de altísimo nivel científico e incluso pues con muy buena con una excepcional preparación en el histórico del comportamiento de los temas virales no que satisfacción señoras y señores el saber que existe gente que se prepara en lo suyo para el más alto nivel y nos decía cosas prácticas como estas yo pretendo contribuir primero en una cosa no es no no es de mi autoría y y los 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 ciudadanos a los que me refiero decían aconsejamos y pedimos porque en esos términos lo hacían que la ciudadanía esté atenta y obedezca si se quiere y y se haga eco solo de los temas sobre este tema sobre este asunto perdón oficiales es decir de las autoridades de salud pública porque claro y yo no tengo nada contra las redes sociales los excesos que puedan darse responsabilidad de cada quien si claro responsabilidad también de quien lee pero este asunto no 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 tiene otra cosa que observárselo y que servirse cada uno de los ciudadanos de las declaraciones oficiales a través de los medios que han escogido hay cadenas el día de ayer anunciaban una cadena sobre este tema donde iba a intervenir la ministra y y pocas veces yo había sentido tanto deseo de escuchar con prolijidad y muy con una predisposición sensata sin prejuicios para más o menos guiarnos y conducirnos decía la doctora Zurita en un tema muy práctico decía a ver las máscaras que se ha comenzado a demandar en forma impresionante casi como que está escaso el producto no son para usarlas todo el mundo pues yo el día de ayer hacía un viaje y vi varias personas usando máscara la máscara no te previene decía la doctora no no si una persona está sana no tiene por qué usar máscara el que tiene que usar la máscara o la mascarilla o como la llamen o ese protector es aquella persona que tiene un problema viral de gripe cualquier cosa y por supuesto si hay alguien que tiene el coronavirus y está ya fuera de su aislamiento debe usar para que no contamine al resto pues hemos visto cosas acciones perdón en restaurantes que hay gente que no tienen un problema viral y que salen con máscara y que el rato de la cuenta piden la tarjeta o piden el dinero y cuentan el dinero y se levantan la máscara por favor entonces no hagamos espectacularidad de este asunto los doctores el doctor Aguilar hacía un análisis de los índices de mortalidad muy importantes a los niños o mejor de los niños fue de quienes más se preocupó y nos preocupamos los índices de mortalidad de los niños es casi inexistente es muy bajo por la reacción propia de los de los seres humanos el sistema inmunológico del niño está absolutamente es una especie de casi casi como de escudo en las personas adultas que pasan de los 65 años que pueden tener por ejemplo una enfermedad de cáncer es muy complicado una persona con problemas de diabetes es muy complicado o es un poco más complicado porque tampoco es que es un asunto así de alarmarse como en algún momento se pretendía y no no debemos pensar que que hay gente malintencionada no hay alarmas que que nacen de la condición de cada ser humano también de repente no cuidado es el fin del mundo no hay tal así que yo creo que si es importante veo que las universidades el doctor Enrique si no me equivoco es académico de la de la UDLA las universidades están contribuyendo y creo que deberían profundizarlo en este tema respecto de decirle a la ciudadanía lo que significa por ahí escuchaba ciertos temas comparativos respecto de la AN1H1 así es creo que estoy cometiendo un pequeño error dice ese es un problema mayor quiero finalizar diciéndoles no no es mi experticia ni mucho menos trato de contribuir desde el punto de vista de escuchar a los que saben y además de escuchar los temas oficiales como para nosotros conducirnos en el tema de 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 particularidades necesidades de aseo permanente lavarse las manos etcétera etcétera dar menos la mano a lo mejor eso que fue cómo estás cositas así termino sólo con esto leí un tuit de un señor la arena si no me equivoco que dice que si uno va en un avión donde tiene menos riesgo de infectarse es si va a la ventana a ver a ver a ver a ver un momentito es decir que el avión ya en sí es un escenario de contagio, por favor ese tipo de cosas son las que están de más, señoras y señores que gusto haber estado con ustedes, nos vemos la próxima semana chau